El día que Héctor Holguín le dio un título a Santos atajando cuatro penales. Héctor Holguín se convirtió el pasado miércoles en el héroe del Santos Laguna tras atajar el penal que le permitió a los guerreros asegurar la victoria frente a los solos de Tijuana en la cancha del territorio Santos Modelo. El guardameca canterano de Santos desde la sub-13 fue el protagonista en un partido en el que los guerreros estaban dejando que desea ante su insípido accionar. Holguín aprovechó la oportunidad brindada por Pablo Repeto y consiguió coronar su debut en la primera división de la mejor manera, pues al final se llevó los aplausos del público, quienes le reconocieron su labor en su primer juego como guardameta del primer equipo. Lo hecho por Héctor no es ninguna casualidad, pues esta no sería la primera vez que el cancerbero es el héroe para la institución santista, ya que, en la apertura 2017 de la Liga MX Sub-17, Hipólito fue la clave para que los guerreros se coronaran campeones de la categoría en la gran final ante los Pumas de la UNAM en el Olímpico Universitario. En aquella final, Santos y Pumas empataron a cero en el TSM en el cotejo de ida, por lo que todo se definiría en la capital del país. Para la vuelta, laguneros y universitarios empatarían a uno con goles de Jordan Carrillo para Santos y Jonathan Vásquez para los Pumas, por lo que la serie se definiría con tiros desde el punto penal. Si bien dicen que los penales son una lotería, siempre se necesitará contar con un buen elemento bajo los tres palos para conseguir el objetivo. La tanda de penales daría inicio de la mejor manera para Santos, pues Héctor Holguín le atajaría el penal a Emilio Segovia. Desafortunadamente, Jordan Carrillo también erraría su cobro para los guerreros. Instante más tarde, Idekel Domínguez y Eric Guira harían lo propio para Pumas, al igual que Dard Games y Manuel Muñoz para Santos. Luego de estos penales, nuevamente aparecería Héctor Holguín, quien se lanzaría para evitar que Ojan Rodríguez consiguiera marcar para los locales, mientras que Brandon Ortiz anotaría para Santos Laguna. Para los siguientes cobros, Kevin Herrera haría lo propio para los Pumas y Alan Maeda haría para Santos, por lo que la presión llegaba para los laguneros. Nuevamente, Brian Falcón y Manuel López marcarían para sus respectivos equipos. El final sería heroico para Héctor Holguín, pues el joven guardameta al viver de atajaría penales a Brandon Herrera y Juan Ramírez de los Pumas, por lo que, en combinación con los acertados cobros Osmar Ruiz y Kevin Antuna, los guerreros se coronarían campeones sub-17 en una tarde en la que sin duda la estrella fue el recién debutado guardameta Santista.